Cracks, estas son las últimas noticias del día. El Barça se decidió por Aleix García, el centrocampista de 26 años y capitán del Girona, como el reemplazo definitivo de Busquets, informa el diario Mundo Deportivo en su portada. Ya contactaron al club y a su agente para avisar que buscarán ficharlo en este verano. Esperan poder llevárselo por 14 o 15 millones, pero se incluirían jugadores para abaratar la operación. Y ya que mencionamos al Barcelona, el ayuntamiento de esta ciudad pedirá que la final del Mundial 2030 se juegue en el nuevo Camp Nou y no en el Bernabéu como está previsto hasta ahora, reporta la cadena COPE. En Turquía sospechan que la alta exigencia en los entrenamientos del Real Madrid están detrás de las lesiones de Arda Guler, apunta el sitio relevo. Mohamed Duman, periodista de este país, explicó que hay mucha diferencia entre los entrenamientos de Turquía y Europa. Y esto le pasó factura al del equipo merengue, que solo ha jugado 68 minutos desde que se recuperó de su última lesión. Respetamos las decisiones de Ancelotti, pero Arda necesita jugar más. Tiene que ser más sensible con él, agregó. Arsenal y Liverpool han abandonado la carrera para fichar a Mbappé, apunta el diario The Independent. Gunners y Reds, especialmente, estaban interesados en la situación de Donatello, que ya sabemos, no renovaría con el París. Pero ninguno de los equipos de la Premier estarían dispuestos a afrontar las exigencias económicas de este movimiento y el alto salario que deberían pagarle. ¿Y cuáles son las condiciones que pide para fichar por otro club? Quiere una prima de fichaje de 120 millones de euros, un salario de 25 millones de euros por temporada y un porcentaje importante de los derechos de imagen, dice el periodista Andrés Sonrubia en la cadena SER. Y bueno, en Inglaterra aseguran que si el Real Madrid finalmente logra el fichaje del francés este verano, el club español tendrá el mejor equipo sub-25 del fútbol mundial y dominará el juego durante una década. Esto lo dice el ex futbolista Chris Sutton en el podcast del Male Sport. Seguimos en la Premier, pues algunas de las estrellas que ficharon por el Chelsea estarían arrepentidos de haber firmado contratos de larga duración. Muchos se encuentran desilusionados después de que se les vendiera un proyecto que hasta el momento no tuvo éxito, reporta The Athletic. Mientras que Enzo Fernández sería uno de los que considera irse del club. Sus agentes ya habrían iniciado conversaciones con varios equipos europeos para buscar opciones que le permitan salir a pesar de tener contrato con el Chelsea hasta 2032, dice el sitio transfers.com. Por cierto, en medio de las dudas con Mauricio Pochettino, el Daily Mail en Inglaterra publica que a José Mourinho le encantaría regresar a los Blues a pesar del momento difícil que está atravesando. Moe también sonó para ir al United como reemplazo de Ten Hag. Uno que sí está buscando nuevo entrenador es el Liverpool, que en noviembre habría hecho el primer contacto con Xavi Alonso, actual DT de Leverkusen, y que es el principal candidato para sustituir a Jurgen Klopp. Publica el sitio especializado en fichajes, Food Mercato. Vámonos al torneo sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos, donde este lunes hubo bronca en el Argentina-Venezuela después de un penal sancionado por el VAR, en el último minuto del partido que dio el empate a la Vinotinto. Y luego de los reclamos del albiceleste, especialmente de su DT, Javier Mascherano, algunos venezolanos salieron a responder. El penal que le marcan a Venezuela es a leguas mucho más penal que la caricia que recibió Messi en el Mundial contra Polonia. Estoy de acuerdo en que el VAR a veces marca penales, en otras penaltitos, y en otras como en Qatar 2022 pitan penaltitititos, compartió el periodista Richard Méndez en sus redes. Por cierto, después de su expulsión en este partido por tirar el balón a un rival, se anunció que Valentín Barco, reciente fichaje del Brighton, queda fuera del torneo porque lo sancionaron con dos partidos de suspensión cuando restan dos jornadas. También, el lunes, la selección de Brasil empezó el cuadrangular final perdiendo 1-0 con Paraguay y puso en riesgo su boleto a París. Hendrik falló un penal y los medios brasileños piden que el equipo reaccione. Frágil en defensa y rehén de Hendrik en ataque, Brasil necesita reinventarse para conseguir un lugar en París, dijo Globo. Recuerden que los dos primeros aseguran su lugar en los Olímpicos y así está la tabla. Cracks, estas son las noticias que no podían esperar. Suscríbanse a este canal para estar siempre muy bien informados. Nosotros nos vemos en el próximo video.